Hay casos en donde rápidamente nos respondemos que el primer paso para una estrategia digital es Google AdWords, por ejemplo, que es cuando uno vende un producto, un servicio, que la gente está activamente buscándolo. Que ahí somos muy incisivos e insistimos en que, por más de que mucha gente piense que sus clientes no lo están buscando activamente porque tal vez venden a otras empresas, son un business to business, que sus compradores son los gerentes de compras de determinadas empresas, bueno, hay búsquedas generándose y generalmente en ese caso el primer paso es poder alcanzar a las personas que están activamente buscándolos. En otros casos en donde el producto tal vez es innovador o es algo en donde la gente no necesariamente activamente lo está buscando, Facebook puede ser una gran alternativa. En primer lugar, si tiene un sitio web, tiene que ser algo simple, que esté enfocado en el objetivo que quiera lograr. Muchas veces no alcanza a tener un sitio web lindo, es importante que esté enfocado en conseguir que la gente se contacte con ellos. Y en segundo lugar, predestinar un presupuesto, o sea, determinar un presupuesto para poder invertir y consultar con expertos datos, dependiendo del rubro, si ese presupuesto es válido, si le alcanza, qué es lo que podría conseguir con ese presupuesto. Después definir un canal, qué plataforma vamos a estar usando y empezar a hacer pruebas. Y bueno, por último, tener paciencia, ser persistentes y medir todo lo que se hace.